Hola y bienvenidos al curso experto en mapeados UV de Asset y niveles 3D para videojuegos con Blender 2.8. En este curso aprenderemos desde cero a analizar y proyectar mapas UV en todo tipo de Asset 3D en alta y baja resolución. También aprenderás a prepararlos para ser texturizados con Sustan Painter o software de edición de texturas 2D como Krita o Photoshop. Con la nueva actualización de Blender a su versión 2.8 podremos acceder a un set de herramientas profesionales de manera gratuita y con posibilidad de realizar trabajos comerciales sin tener que abonar ningún tipo de licencia. Empezaremos instalando y descargando todas las herramientas necesarias y estudiaremos cómo funciona un mapeado UV desde cero. Estaremos profundizando en todos los menús y herramientas de mapeados UV que Blender 2.8 nos ofrece y mapearemos formas básicas como una caja o un cilindro para entender la teoría de manera práctica. Lo siguiente será empezar por mapear elementos más complejos como una caja de madera o un contenedor de basura. También aprenderemos a utilizar Krita, un software gratuito de edición de texturas para poder entender cómo es el flujo de trabajo para texturizar nuestros modelos. Ya dominando las herramientas de UV mapearemos un Asset de videojuegos desde cero. Revisaremos todos los desafíos que propone un modelo low poly y los dejaremos preparados para importar en Substant Painter, donde validaremos todo nuestro trabajo con materiales inteligentes. Lo siguiente será ponernos manos a la obra con el mapeado completo de un nivel 3D con todos sus detalles y assets. Iremos paso a paso mapeando todos los elementos y prepararemos todo el mapeado final para Substant Painter y Photoshop. Es uno de los cursos online más completos y en español. Tendrás soporte directo del instructor en el foro de preguntas y respuestas. Invito a que veas el vídeo de presentación con el recorrido completo de todo el curso. También como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de Facebook en el que estaremos publicando novedades, actualizaciones, sorteos y promociones exclusivas para todos nuestros alumnos. Te espero en el curso. Un saludo y muchas gracias.